Estamos ante una batalla cultural y espiritual. A nivel mundial necesitamos de grandes líderes para luchar contra el progresismo y la agenda que se está apoderando cada vez de más países. Por suerte hay varias personas que tienen ideas bien sólidas y quieren lo mejor para sus países, sin venderse a los deseos de las élites que gobiernan el mundo. En este video te voy a hablar acerca de los líderes que son los últimos pilares encargados de sostener al mundo tal como lo conocemos. Si estas personas o sus ideas fracasan, pronto veremos un mundo vendido a los que quieren que vos seas un títere más. Un número al cual puedan manipular. Compartí este video que es muy importante porque los líderes solos no pueden cambiar el mundo. Es necesario que cada vez más personas despierten y estén luchando en esta batalla. Desde donde sea que me estés viendo no estás apartado de esta situación porque es un asunto mundial. Quedaste hasta el final porque te voy a ir comentando qué panorama tiene cada uno de estos líderes para desarrollar sus ideas. Qué tan probable es que las puedan implementar. Y lo que es aún más importante, qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación. Además al final de este video te voy a dar algo que muchos no están al tanto y es muy importante. Se viene un video de la quente... Vamos a comenzar con un líder que no para de crecer. El fenómeno barrial, tal como decían para desprestigiarlo y desmerecerlo, ha llegado a niveles que ni el más fanático hubiese imaginado. Estamos hablando de Javier Milei en Argentina. Su lucha contra lo que llama la casta política fue fundamental para liberar a Argentina del cáncer que tenía con los gobiernos peronistas. Parecía que nunca iba a ver la luz, que era un país que demostraba que siempre podía estar peor. Y cuando se estaba acercando a la situación de Venezuela, con niveles de inflación astronómicos y una inseguridad que no paraba de crecer de la mano del narcotráfico, aparece la figura de Javier Milei. Que si bien todavía queda un largo camino por recorrer, es increíble cómo cambia la percepción de un país cuando hay un cambio 180 grados como se dio en este caso. También hay que aclarar que décadas de gobiernos socialistas no le salieron gratis a Argentina. Así como también hay diversas provincias que todavía tienen gobiernos socialistas en el poder. En Argentina hay una gran parte de su población que ha crecido amamantada por el Estado y que no tiene intenciones de que al país le vaya bien, sino de que ellos vuelvan a tener los beneficios que los kirchneristas los habían acostumbrado. Eso sí, a costa de los sacrificios y los impuestos de la gente trabajadora. En fin, Milei no solamente que está siendo el salvador de Argentina, sino que también sus ideas están inspirando a millones de personas a lo largo del mundo. Sin dudas es una pieza clave en la lucha contra el progresismo y la agenda globalista que está presionando a todos los países. Vamos ahora a un peso pesado, puntualmente del país más poderoso del mundo. Estamos hablando del gran Donald Trump en Estados Unidos. Fíjense si tendrán poder que no solo les robaron las últimas elecciones, que no solo le inventaron causas para prohibir que se presenten las próximas elecciones de Estados Unidos, sino que hasta lo intentaron matar. Quieren hacer todo lo posible para que no se postule, porque saben que si se presenta, arrasan las urnas. Por otro lado, no deja de sorprenderme cómo todo este tiempo estuvo de presidente del país más poderoso del mundo un títere como Joe Biden. Por momentos no parece humano, parece como si fuese un robot o como si estuviese muy gaga, como un abuelo que ya está perdiendo sus funciones. Claramente esa persona no estaba en condiciones de ser el presidente del país más poderoso del mundo. Y como era de esperar, en su gobierno, su país se inclinó fuertemente a las ideologías de izquierda y progresistas. Con este tipo de gobierno demócrata, cada vez más el mundo le está perdiendo respeto a Estados Unidos. Lo que era el gran sueño americano con el que muchos hemos crecido, hoy en día no para de caer. Necesita un líder urgente como Donald Trump, que es el único que puede enderezar el rumbo de Estados Unidos, porque si sigue así, va camino al precipicio. Donde más lo estamos viendo es con la inseguridad, que no para de aumentar, de la mano con proteger a los delincuentes. Así como también con marchas fomentadas por el propio gobierno. Es importante tener en cuenta esto. El gobierno promueve este tipo de marchas con un objetivo puntual detrás. Me refiero al lobby LGTB, a las marchas BLM, dándole privilegios a los negros, a los transexuales, a los activistas climáticos, entre otros. Observen ustedes el comportamiento de la policía. Si no están reprimiendo esas marchas, es porque son ordenadas y organizadas por el gobierno. Vamos ahora a otro líder que injustamente están intentando apartarlo de la política. Al igual que Donald Trump, lo hacen porque, si dejan democráticamente que la gente vote, arrasan las elecciones. Estoy hablando de Jair Bolsonaro en Brasil. Este país lamentablemente está viviendo en el mundo del revés. Porque no solo que Lula da Silva, que tiene una condena, está libre y no preso, sino que tiene un cargo político y puntualmente es el presidente del país. Una locura total. Es una lástima porque lo que había empezado a enderezarse con Bolsonaro, se está echando todo a perder con Lula da Silva. La gran pregunta es si van a hacer unas elecciones reales, dejando a juicio de la gente el ganador o si van a volver a robárselas. Lo cierto es que, de todas formas, Lula da Silva, al igual que el kirchnerismo en Argentina, tiene un público muy grande y fuerte, ya que ha acostumbrado a los vagos a recibir beneficios a cambio de votos, como siempre hace la izquierda. Por otro lado, la vuelta de Bolsonaro o de su partido al poder está bastante complicada. Más allá de eso, Bolsonaro no se quedó de brazos cruzados. En todo este tiempo estuvo organizando movilizaciones, haciendo alianzas y el grupo de gente que está de su lado es cada vez más grande. Pasemos ahora a Europa, a uno que desde hace tiempo viene luchando con un cuchillo y tenedor frente a los monstruos del globalismo y la agenda que quieren instalar en su país y en toda Europa todo lo que ustedes ya saben. Estoy hablando de Santiago Abascal en España. Breve aclaración ahora que pasamos a hablar de Europa, no pienso hablar de la traidora de Giorgia Meloni, que mucha gente está engañada con ella. Mejor quédate hasta el final y te voy a contar bien al detalle por qué estoy diciendo esto. Volviendo a España, Santiago Abascal con su partido Vox está luchando cada día porque España no se termine de vender y siga perteneciendo a los españoles. Tan simple como eso. Se nota cómo hace su lucha desde el corazón de su patria y se huela a kilómetros la bronca que tiene que su país esté pasando por esta situación. Le he dedicado un video específico a Santiago Abascal en la lista que tengo de España en mi canal de YouTube. Lo que está sucediendo en España, a grandes rasgos, hay dos cosas que pueden perjudicar que Abascal llegue al poder. Primero es que la sociedad española es extremadamente progre, de las más progres del mundo. En España no puedo decir nada porque te tildan de racista, de fascista, de xenófobo, entre otras cosas. No se dan cuenta que se están dando un tiro en el pie, que están cavando su propia fosa. Y lo segundo es que la oposición está dividida en otros partidos, cuando en realidad deberían sumarse todos al partido de Vox para así ser más fuertes ante los corruptos del PSOE, que ya no saben más qué hacer para mantenerse en el poder. Y ni hablar de la vergüenza internacional que está dando el rey de España. No solo con el tema que más preocupa a España, que es el de los inmigrantes, sino también con las partes de España que se quieren independizar. Por otro lado tenemos al gran Nayib Bukele, mi favorito de todo lo de esta lista. A todos los que menciono en este video lo banco muchísimo, pero puntualmente a Bukele lo banco un poco más porque fue el que le dio a un país que estaba en una situación completamente extrema y crítica lo más valioso que un presidente le puede dar a cualquier sociedad, que es la seguridad. Puntualmente el cambio se notó mucho porque era uno de los países más inseguros del mundo y pasó a ser el más seguro de todo el hemisferio occidental. En realidad decir que Bukele le dio solo eso al Salvador es muy injusto, pero lo que quiero enfatizar es que fue primero a lo más importante, y es que la gente salvadoreña tenga la libertad para caminar por cualquier lado a cualquier hora. Esto no tiene precio. Más allá de esto, constantemente se le planta a la ONU, a las organizaciones internacionales, sin importarle que esto le va a traer críticas injustas, tratándolo de tirano, de dictador, que no respeta los derechos humanos. Sí, los derechos humanos de los delincuentes quieren que respete. Dios mío, por más Bukeles en el mundo. Después en República Dominicana tenemos a Roque Espaillat y a Fernando Abreu, que he tenido la posibilidad de entrevistarlos a ambos en mi canal, que los dos vienen haciendo un muy buen trabajo. Para estas elecciones ya sabíamos que iba a estar bastante complicado, pero para las próximas quizás sea otra situación. Lo cierto es que RD no tiene mucho tiempo para cambiar su situación. Ya he comentado en otros videos que si no realiza un cambio rápido, en unos años su población va a ser reemplazada por haitianos. En fin, espero que pronto el pueblo dominicano despierte y cambie su situación. Volviendo a Europa, me gustaría mencionar al gran Víctor Orbán en Hungría, que se mantiene firme ante la ONU, ante las organizaciones internacionales, ante Soros, ante la Unión Europea, que todo el tiempo están tratando de imponerle a Hungría cómo se tiene que manejar con respecto a sus fronteras, con respecto a sus políticas de Estado. Hasta hace poco, los únicos que se mantenían en pie, plantándose ante los organismos internacionales, eran Polonia y Hungría. Ahora solamente queda Hungría. Conociendo a Víctor Orbán, va a luchar hasta el final y no va a dar el brazo a torcer. Ojalá que pueda seguir defendiendo a este hermoso país. Volviendo a Latinoamérica, no nos debemos olvidar en Chile de José Antonio Kast, que es el máximo representante de la derecha en Chile. Y acá se da un caso que da mucha lástima, porque Chile hace unos años atrás estaba bastante bien. De hecho, siempre lo mencionaban junto con Uruguay, como los ejemplos, los mejores países de Latinoamérica en lo que refiere a diversos ámbitos. Y hoy en día, con el socialista de Boric, no para de caer. Ojalá que en las próximas elecciones el pueblo chileno despierte y elija el camino correcto. Por lo que estoy viendo en las redes sociales, que es un buen parámetro hoy en día para ver cómo viene la opinión pública de un país, todo parece indicar que van a votar de una mejor manera en las próximas elecciones. Para finalizar, quiero hacer menciones a líderes como Eric Semour y Marine Le Pen en Francia, que vienen haciendo un muy buen trabajo, especialmente en contra de la inmigración que está sufriendo este país, Girt Wilders en Países Bajos, Eduardo Verástegui en México, Jorge Ugarte en Perú, y Eduardo Vittar en Venezuela, que tiene fuertes conexiones con Bolsonaro y es el único que tiene un plan concreto para derrotar al dictador de Maduro. Y no pienso mencionar tampoco a María Corina Machado, que hasta el final te voy a comentar por qué. Estos son los líderes que están bancándose la parada ante toda la agenda globalista que cada vez es más descarada y quiere ir contra todos ustedes, tratando de manipularlos para que terminen jugando a su favor. Desde nuestro lugar nos queda levantar la voz, movernos, apoyar a estos líderes. No solo cuando llegan las elecciones, sino a través de las redes sociales. Y no a través de un avatar, sino poniendo su cara, su nombre y su apellido. Hoy en día las redes sociales tienen un poder enorme. Hoy en día una buena presencia en redes sociales te puede hacer ganar las elecciones. Lo mismo al contrario, si tenés una mala imagen en las redes sociales te puede perjudicar, que es lo que intentaron hacer con Millet y no pudieron. Es por eso que todos estos líderes saben manejar muy bien sus redes y conectar con su gente. Así que por eso te pido que aportes tu granito de arena compartiendo este video para que más personas despierten, estén de nuestro lado y podamos seguir cambiando el mundo de una mejor manera. Te prometí que al final te iba a contar por qué no Giorgia Meloni en Italia y por qué no María Corina Machado en Venezuela. Bueno, acá te voy a dejar los dos videos que hago mención a este tipo de temáticas para que veas más acerca de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo con argumentos válidos. No es porque se me ocurrió o no es porque no me gusta su apellido. Hay razones válidas por las cuales yo digo lo que digo y te vas a enterar en estos dos videos. Nos vemos acá o acá y la seguimos. Nos fuimos, Giorgio.